Sacando la pelota, Alex Murala Buscando Rafael Vaz Sacando ese balón Flamengo por ahora 0 a 0 Metía Jackson Y aquí se viene para buscarla Renato Augusto Atención, uy como metió la pierna Rafael y se la llevó Rafael ¡Gol! 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 ¡De Figueirense! Rafael Silva Vean ustedes Trabó, ganó Y después definió de maravilla para Figueirense 1 Flamengo 0 Y esto tal vez liquida la serie Por lo menos lo obliga a Flamengo a hacer 3 goles En la primera va bien En la segunda me da la sensación de que va con plancha En la tercera se la lleva de rebote Acomoda, perfila No deja que lo cierre el lateral Pará Y después de ganar 3 duelos individuales Hace un gesto de que con este resultado Figueirense Lo está sacando de la Copa Flamengo Global de 5 a 2 Flamengo ahora necesita 3 goles Primero la sudamericana Para el atacante por izquierda Rafael Silva Que hoy entró al equipo en lugar de Lins ¡Qué error en la salida! Entre Rafael Vaz y William Araujo Y William Araujo Entre ellos dos se equivocaron Y la amarilla por el festejo Para irritar a la gente Por ese gesto Fue amonestado correctamente Es más Es más Al límite de la roja Quedó Rafael Silva Por ese gesto Es jugador de Cruzeiro Y Vasco da Gama Seguramente están Muy atentos en Chile Nicolás Córdoba Y su joven cuerpo técnico En Palestino Por los dos goles de visitante Marcados en la altura de Cusco Quedan bien perfilados Para avanzar en casa De ser así De aquí sale el rival Y por ahora es Figueirense Buscando Diego Gabrieli Apertura con Pará El rebote en Pará Y aquí la saca Werley Dudó Marquinhos Pedroso En la marca cuando tenía que cerrar Lateral izquierdo Digo de Figueirense La tiene Everton Everton por el empate Everton de Zurda Gol Gol Azo De Flamengo Que definición de Everton Partidazo tenemos esta noche Trece minutos Esto está uno a uno Vean ustedes Cómo definió Everton Tiró centro La quiso meter en el segundo palo No importa Hace una jugada bárbara con Gabriel Va a buscar la pared Sí, la pica con categoría A ese palo El descubierto Al que no podía llegar el arquero Qué golazo hizo Everton Para empatar el juego Para darle esperanzas a Flamengo En trece minutos Recién catorce Ya estamos uno a uno Primer gol en la Copa Sudamericano Para este jugador de Botafogo y Atlético Paranense En su pasado Que le da La posibilidad De meterse rápidamente De nuevo en la historia Ahora está A dos de clasificar Qué golazo hizo Everton Cómo definió de Zurda Trigini Está fantástica la noche Aquí va el remate de Diego Se perfila el número 10 Centro de Diego Busca Leandro Damiado Jorge 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 le pega Jorge Gool 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 maravilla para disfrutar por Fox. Silencio señores, vean esta maravilla. Sí, sí, lo dijiste todo en el relato. Primero la capacidad para dominar la pelota, segundo para tomarse un tiempo y evitar la marca del hombre que venía a presionarlo y después para clavarla en el ángulo opuesto. Excelente lo del lateral izquierdo, de muy buena vocación ofensiva. Otro que en la ida no había jugado porque actuó Chiquiño, por ejemplo. Ahora Flamengo está a un gol de la clasificación. Dos golazos, primero Everton, ahora Jorge y el Flamengo ya está arriba en el marcador. Señores, busca otra vez a Armelle. Balón para Rafa Moura en offside. Tiro libre para Flamengo, quedan 20 horas y es lo que agregue el árbitro. Pasito adelantado Rafa Moura. Es la única esperanza de un gol heroico para Javier Erense. El resto es sufrir. Señores, se viene otra vez Fernandinho. Busca Flamengo, busca Flamengo. Gol. Gol. ¡Gol de Flamengo! Golazo de Fernandinho. Tres a uno y avanza Flamengo. ¡Qué gol otra vez! ¡Qué maravilla de Flamengo y de Fernandinho! ¡Qué lindo juego de pie a pie para eliminar dos jugadores en el mismo movimiento. Ayrton y el volante que lo venía siguiendo recibe en cara. Decidido, ¿eh? La técnica para pasar entre dos. Y el zurdazo muy preciso para romperle el arco a un pobre gatito Fernandés que ya no sabía cómo resistir. Flamengo necesitaba un gol para clasificar. Lo está logrando. 5 a 5 el global. Por ahora pasa porque hizo más goles de visitante. Pero en cuanto al desarrollo de la vuelta, es absolutamente justo hasta aquí lo que está ocurriendo. Se va el partido, mis amigos de Fox. Ya clasificaron Curitiba, Santa Cruz y Chapecoense. Y ahora Fernandinho. Esto se termina. Flamengo clasifica. Si esto se mantiene, perdió Fernandinho. Pero ya se van a cumplir los 94. 3 a 1 ganando Flamengo. 5 iguales. 5 iguales la serie. Pero Flamengo marcó 2 de visitante. Y Figue Gerenze solo 1. ¡Ganó Flamengo! Es el final emocionante de principio a fin. Flamengo está en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Por lo hecho hoy, absolutamente justo. Por el tema reglamentario. Queda lejos el partido de ida. Pero allí hizo gran mérito el anotar dos goles de visita. Y eso es lo que termina pesando. Y además hoy pudo revertir que a los 5 minutos perdió 1 a 0. Con 3 golazos. Con innumerable cantidad de situaciones. Manejando el trámite. Y superando al rival. Con el agregado de que pudo aprovechar jugar con 10. Por el infantil Rafael Silva. Flamengo impone su plantel, su calidad. Y en espíritu santo. Hizo valer su localía. Y será rival de Palestino o de Garcilaso. Por segunda vez en 5 participaciones. Puede eliminar en el cruce de los brasileños en la primera fase. A su equipo compatriota.